Bueno, es un gusto tener aquí a Humberto García, a Armando Holzer, del proyecto Trayecto. Que suene un poco cacofónico. Que bueno, que es quien está produciendo en esta ocasión la obra de teatro en la que vamos a hablar, que se está presentando en los azules. Bienvenidos, ¿eh? Muchísimas gracias por recibirnos aquí. No, encantado de la vida. Ya habíamos quedado. Sí. Y bueno, aquí sobre todo para invitar al público, a las personas, a dos eventos que vamos a tener. El primero es Algo Contigo, que es un espectáculo que estamos haciendo cada año. Esto es Teatro de la Complicidad. Trayecto y Teatro de la Complicidad. Las dos. Sí, esto es en el espacio del Teatro Los Azulejos, Teatro Restaurante. Yo la vi el año pasado. Tú la viste. Y es un espectáculo que habla sobre el amor, ¿no? En los distintos tópicos, ¿no? Lo cómico, lo entrañable, lo chusco. Y está entretejido con canciones de un repertorio muy, muy diverso. Y un título de bolero. Exactamente. Un verso de bolero. Algo contigo, exactamente, de ahí viene. Y bueno, esto tiene que ver con esta celebración de los 15 años que vamos a cumplir como proyecto de presentar al público obras de manera ininterrumpida. Entonces, vamos a develar placas, 50 funciones. Y pues nos gustaría que nos acompañaran en este final de temporada. Muy bien. ¿Cómo está la programación? ¿Qué días va a ser? ¿Qué fin de semana? Va a ser este fin de semana, que sería viernes y sábado. Y el próximo ya sería el cierre de la temporada. ¿Solo dos fines de semana? Solo dos fines de semana. Quedan cuatro funciones. Entonces, hay que aprovechar. Además, el foro es chico. Entonces, se va a apurar. Hay que hacer sus reservaciones a tiempo. Y ojalá nos pudieran acompañar. Es un trabajo muy entrañable para nosotros. Viernes y sábado, que ahora es 17. ¿Hoy? ¿Hoy es viernes? Hoy. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Y la siguiente semana. 17 y 23 y 24. Exactamente, sí. Muy bien. ¿Y luego qué va a seguir? Por otro lado, está Israel Jiménez, está Yislein Bir, actor y cantante. Y estoy yo también. Tal vez somos tres. Exacto. Con la dirección de Armando. Que hoy está muy callado. Armando. Sí. Al rato hablarás. Es que venimos más haciendo énfasis en un proyecto de un taller en específico con un director, un cantante, perdón, italiano, que traemos en esta oportunidad. Y entonces estamos armando desde casa nuestros talleres. Que esa es como la otra faceta de trayecto, aparte de las funciones de teatro y producir espectáculos. También tenemos esta, pues, como misión de formación a nivel didáctico. Y durante ya varios años, casi 10 años, hemos estado trayendo maestros de distintos lugares. A la maestra Eugenia Acercambios con... Sí. Es una manera de acercar a docentes de muy, muy alto nivel. Y, bueno, ya se convirtió como en una de las tareas de trayecto. ¿Actoralmente y también musicalmente? De las dos vertientes. Por un lado, en esta ocasión vamos a traer a un barítono y director de coros italiano. Resida en Padova. Va a venir aquí. Ya ha venido algunas veces. Y va a dar un curso de cuatro días. Vamos a empezar el próximo 21. Va a ser del 21 al 24. Vamos a estar. Y, bueno, era abrir esta invitación a la gente que estuviera interesada. Está dirigido a cantantes, a docentes y a intérpretes vocales. ¿El curso se enfoca en qué específico? Se enfoca en canto, en lo que es técnica vocal, toda esta cuestión tradicional del canto operístico. Abstenganse a amantes del karaoke. No. También pueden participar. De hecho, bueno, es deseable que sea gente que está más conectada al canto lírico. Pero también puede ser gente que no está cerrado. En género no está cerrado porque la técnica es la misma. Cambia la manera. Porque me acaban de preguntar, por ejemplo, si es necesario. Copo muy limitado. Nos quedan solamente unos tres, cuatro lugares solamente. ¿Tiene costo? Tiene un costo. Es un costo de 2,400. Ibas a decir algo. Ah, no, que hubo alguien que me preguntó esta mañana si era necesario leer música. Es deseable, pero no es indispensable. Sobre todo es para revisar la técnica vocal. ¿Qué ocurre en cuanto a las herramientas que puedes utilizar para que tu voz funcione de mejor manera y sea más cómodo? Entonces, sí es deseable que ya la gente tenga, digamos, como un bagaje anterior, pero no es excluyente. ¿Podrías ir tú? No habría problema. No, quizás. Y con esta y con los participantes van a hacer una pequeña muestra. Exactamente. Ya después de las cuatro sesiones. Terminando. Terminando. Son cuatro sesiones, cuatro días. Y interviene el maestro de Pado también dirigiendo. Exactamente. Y vamos a hacer un pequeño recital, un concierto íntimo para cerrar el... Ahí mismo, a los azulejos. Sí. Ya luego, la siguiente semana, vamos a preparar esto. Después del curso, vamos a hacer un proyecto, Estefano y yo, y a Adalberto. Adalberto Tobar, tocando. Entonces, somos dos cantantes, un músico. Adalberto, que es compositor. Es compositor, un excelente músico. Él va a estar con nosotros y Armando dirigiendo la escena. Entonces, estructurando todo. Va a ser el 2 y el 3 de marzo. La siguiente semana. La siguiente semana, solamente dos funciones, en el espacio de los azulejos también. Y, pues, están... Aquí no es un tema teatral, es más musical. Sí. De hecho, el... ¿Qué música interpreta? La música es diversa. La temática es sobre el mar. Son canciones que tienen que ver con el mar, con las embarcaciones. Entonces, tenemos... Un poco lírico, un poco... Hay lírico, obviamente. Hay ópera, hay canción artística, canción francesa. Hay lead, que es canción alemana. Pero también tenemos algo de música popular. Entonces, vamos a hacer un entretejido de música clásica. ¿Quién es su estado? Con música popular. Y, pues, con una propuesta escénica, visual. Es lo que estamos armando. Y, pues, sí nos encantaría que nos acompañaran. Va a ser solamente dos funciones. Dos sitios de marzo. Solamente. Después de que pase algo... Sí, porque es que... Un poco para aclarar, tenemos teatro de la complicidad. La línea de teatro de la complicidad es más café, concierto, carpa, espectáculos como en pequeño formato. Y trayecto. La línea de trayecto es más relacionada a lo musical. Entonces, hemos hecho espectáculos sobre Curvail, Brecht, del barroco. Es otra línea. Sí, entre nosotros coproducimos diferentes espectáculos, entre teatro de la complicidad y trayecto, pero las líneas son distintas. La gente, uno se entera de, ve el espectáculo, ya no sabe si es trayecto de la complicidad, pero hay una propuesta artística siempre sólida. Muy bien. Y es importante también recalcar que es un proyecto y es un esfuerzo independiente, como casi siempre lo hemos hecho. Entonces, pues... Lo bueno es que a través de los talleres se está generando también, se están creando condiciones para nuevas generaciones de actores, de cantantes, gente que trae otra percepción y eso nos está enriqueciendo en muchos aspectos. Y este tipo de trabajo también con este barítono de Italia, siempre se me va el nombre. Stefano Lovato. Stefano Lovato. Stefano Lovato. Este, es muy interesante porque ya antes nosotros hemos hecho intercambios con Canadá, con España, con Venezuela, y es, está, teníamos tiempo que no lo hacíamos. Entonces, esto es de alguna manera para que podamos producir un pequeño espectáculo como punto de partida para también llevarlo a Italia o... Bueno, siempre estamos buscando ampliar. Por lo pronto el curso y con un espectáculo final, pues, además de esto que van a montar ustedes sobre el mar, ahí está el recital con los participantes del seminario. Exactamente. Eso sería como el final del curso y en la semana siguiente es el recital entre él y yo. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, así lo vamos llevando ya. Luego va a ser finales de taller. La programación de marzo va a ser más inclinada a lo musical y va a ser finales de taller. Y suena, bueno, pues, accesible el precio, 2,400 pesos por un Son cuatro sesiones y realmente, pues, es un maestro con un altísimo nivel y te ahorras la vuelta a Italia de entrada, ¿no? Entonces, eh. Estaría muy bien hacer las dos cosas. La verdad. Sería lo que sea. Ya costaría más. Muy bien. Y los precios en los azulejos, pues, también son muy accesibles. Además, se puede cenar ahí como todos los que acostumbran a hacerlo y son aficionados, pero ojalá también vaya gente que no, que no haya, se haya dado la oportunidad de estar ahí. Esa es la idea de venir a tu espacio. Los espectáculos son tipo 9 de la noche, más o menos. 9 de la noche. 9 de la noche. Hay que reservar porque el espacio es pequeño y yo siempre además les agradezco mucho que vengan. Y ya prometimos lo de la programación ya de lo de los 15 años, que inicia en abril, va a ser en abril, arranca en abril. Eso ya lo platicamos en abril. O en marzo. Sí, en marzo. Además va a ser época de campañas, entonces hay que pensar en otras cosas, no nada más en eso. Basta del na, na, na. Ya no estamos, es que yo no entiendo. No, se acabaron las pre-campañas. Ah, había periodo de inter-campañas. Ya sabes cómo les gusta complicarlas. Un día deberían hacer una sátira sobre eso. Sobre, sobre. Deatro Carpero, ¿no? Es que hay ya propagandas o publicidad pre-electoral. Esa fue la que terminó. Ah, esa fue la que terminó. Dice dirigida a militantes de los países. La escuchamos todos al que no sabemos. Exactamente. Exactamente. Ese es el truco. No hace falta un buen guionista de carpa política. Arbando, te encargamos. Además sobran los temas. Sí. Es un año muy, este, con mucha posibilidad temática, con mucha posibilidad de profundizar. Los guiones te los dan ya los políticos. Bueno, son unos guiones un poco de una calidad dudosa. Yo les agradezco mucho, como siempre, que vengan a compartirnos esto. El trayecto y teatro y teatro de la complicidad, Armando Holzer, también Humberto García, director y actor y cantante, respectivamente. Bueno, pues continuamos. Vamos a otros temas, a regresar a la política rápidamente. Vamos a ver.